Hoy he quedado con Alberto Boniato Nos vamos a echar en una carrerilla Porque el dice que es más rápido que yo Perdona Yo soy el hijo no legítimo de Usain Bolt A ver, en verdad me vas a ganar, está clarísimo Increíble, ¿con esto compites tú? Con esto, ¿qué hacer así en el culito? No, no, en el fondo sabemos que voy a ganar yo Porque tengo dos piernas Chaval, no sabes ni dónde ni dónde ¿Tú compites en las Olimpiadas? Me estoy intentando clasificar He ido a europeos, mundiales Soy campeón de España, subcampeón de Europa Pongo varios récords de España Cositas varias Si me gana este chaval, dejo las redes y dejo las de Tinder No, pues entonces me voy a dejar ganar para que no lo deje Estas zapatillas llevaba sin usarlas de 3 años Yo corro mucho, constantemente Espera, no, espera Es puro hierro Dos, uno, dos, tres ¡He cogido la delantera! Y aún así con esas me gana Bueno, he entrenado hasta mañana Pues has entrenado y aún así me has ganado Ah, no, sí, sí Tío, qué decepción de persona soy Vale, a ver, desde que empecé a hacer vídeos Todo el mundo se está cuestionando sobre esta guitarra de aquí Sí Vamos a tocar la guitarra Aunque hace millones de años que no la toco De hecho, creo que tiene hasta polvo La cosa es que hoy creo que es un buen día para probarla Y que me dejéis de insistir Oh, no está la guitarra tal Vale, la tocamos Y la vamos a llevar al extremo Tío, qué asco todo tiene polvo El polvo es un indicativo de mi fracaso como guitarrista Tampoco, porque si no Me c... Esta guitarra me está pidiendo la muerte Voy a... voy a final Si os digo la verdad tengo ganas de probar esto Porque siempre la solía utilizar con cascos Pero quiero ver cómo suena ¿Qué pasa? ¡No explotes, por favor! A ver si suena Vamos a poner Evolver al máximo A ver cómo suena Dios, mis vecinos me van a odiar O sea, que hay una serie... ¿Qué qué? Hay una serie de los Warren Que dice que en 28 días puedes contratar con los espíritus Obviamente, sí, es un acerco Cosa que no somos ¿Te crees capaz de hacer una investigación paranormal en las calles siniestras de Madrid? Aquí tenemos un fantasma Fantasma Investigación paranormal en Madrid Aquí tenemos al primer fantasma ¿Cómo has muerto? Me tropezó ¡Oh, Dios mío! Es cuando llaman a la policía Me tropecé con un chorizo Y me a morir ¡Juancho, Juancho! ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? Oh, Dios mío Investigación paranormal Completada Hemos encontrado al diablo También conocido como Juancho ¡Uh! Es un diario ¡Woooooo-hoooo ooo-h güü-h-h Prevención paranormal en Álvar, en Fundación squealing 2 ... Universidad 3 merde Peques